De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera a florecer la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de qué luchar. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar, ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá, su paso ya, anuncia el porbelín, que viene ya el pueblo va a triunfar, llores ya imponen la verdad, y a cero son ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, porque el pueblo unido jamás será vencido. La 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 la...